Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy, hace un año, falleció Dolores Jenny Rivera Saavedra, mejor conocida como Jenny Rivera, que murió a los 43 años, abuela de dos nietos y madre de cinco hijes en octubre. Fíjense que nos están reportando que la revista Forbes indicó que Rivera entró en la lista de las celebridades fallecidas que más ingresos genera, pues según sus cálculos sumó 7 millones de dólares entre junio del 2012 y el mismo mes del 2013. Después de su desaparición vendió más de 880 mil discos, casi los mismos que durante toda su trayectoria. Checa esto, ¿eh? Y en abril, bueno, también el canal de televisión Mundo estrenó la temporada, la tercera temporada, el reality show I Love Jenny y fíjate que también en mayo se inauguró la exhibición Jenny Rivera de la Gran Señora y poco después llegó a las carteleras de cine también la película Philly Brown con la única actuación de Jenny en la pantalla grande. Pero aquí no se acaba la historia, ya que el libro autobiográfico, Inquebrantable, mi historia a mi manera, que está buenísimo, por cierto, también creó esta mujer un tequila llamado La Gran Señora en el que escogió la botella, el nombre y el sabor. Y hace una semana se inauguraba también en Los Ángeles una boutique en la que se venden sus discos, camisetas, jeans y hasta perfumes. Que los jeans están buenísimos porque son para gordibuenas, o sea, para mujeres como yo. Y fíjense también que la pasada semana salió a la venta el álbum 1969, siempre en vivo desde Monterrey, parte 1. Y el disco pues está integrado por más temas, norteño, banda y acústicos que fueron parte del repertorio que el artista interpretó durante su última actuación. Pero con el aniversario no se acaba el legado del artista, pues entre otras cosas está previsto que en abril también comience a rodarse una película sobre la vida estadounidense. Como ven, o sea, muchísimas cosas. También se va a publicar un libro escrito por una periodista que se llama Laura Lucio, que era amiga personal también del artista. Y el título se llama Mi vida alocada, íntimas conversaciones con mi amiga Jenny Rivera. Así que muchísimo dinero, imagínate, está 7 millones de dólares es lo que ha generado esta mujer después de muerta. Así que bueno. Gracias a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.